El hombre que va a oficiar este disco, estos carnavales 2016, para que lo disfrute, este hermoso público del Ecuador y del mundo entero. Maestro Brian, le voy a dejar en las palabras, usted va a ser el hombre que por acá nos estará dando la premisa, quien nos va a ser el padrino, quien por acá va a ser todo lo de verdad, ok? Maestro Brian, por favor. Buenas noches, mi lindo público de Moldo Chico, les agradezco por haber asistido a este pequeño evento que hemos hecho, con todo el cariño para todos ustedes, y hemos querido dar a conocer por medio de ustedes, y por medio de estas cámaras también que se difundirá a nivel nacional e internacional, pues queremos hacer el bautizo de este pequeño material que hemos hecho, con todo el cariño del mundo para todos ustedes, pues, lo hemos hecho rapidito porque debido al tiempo, tenemos muchos artistas que todavía faltan, por favor rogamos a las personitas que se mantengan tranquilos, a los jóvenes, si beben, beben con coherencia, por favor. Pues aquí tenemos las palabritas que hemos elegido a uno de nuestros artistas, como el padrino de este disco que lo vamos a lanzar al aire, bueno, ya está al aire, pero lo vamos a dar a conocer a ustedes en esta noche. Señor Ángelo Jiménez, con el respeto que usted se merece. Bien, buenas noches en Volvo Chico, para mí un gusto, realmente un placer que ustedes estén acá en esta noche reunidos todos para festejar el lanzamiento de este disco, de este DVD que tenemos con Brian Producciones Internacional, junto a los mejores como estamos acá, a los que hacemos Chichita Cañari, sí señor, a los que nos gusta a todos nosotros. Así es que quiero alzar esta copa y también quiero ponerlo a bautizo, ¿no es cierto? El que va a poner la copa voy a ser yo, pero el encargado de darle la patada va a ser Mauri, así es que Vilas, ¿ya? Primero, primero, primero lo vamos a regar esta copa en señal de fidelidad, de artistas, de agradecimiento que realmente año a año estamos llevando este carnavalazo Cañari, llevándoles a los ecuatorianos que están lejos de nuestro Ecuador, especialmente a ellos, y por el cariño y el aprecio que ustedes nos tienen, Brian Producciones seguirá siendo la empresa número uno acá en El Cañar, en la provincia. Si Dios quiere, pues daremos ya fuera del país en este año. Así es que mi copa riego acá en señal de prosperidad. El aplauso grande para Brian Producciones Internacional, la patadita de la suerte la dejo acá. Bueno, primeramente a todo ese público maravilloso que se ha dado cita acá, desearles un feliz año, todavía no nos hemos saludado, unos felices carnavales, y agradecer de una manera infinita y de una manera muy especial a la productora Brian Records Internacional de acá de la ciudad de Cañar. Un abrazo fraterno para Brian, venga a sus cinco mi hermano, eso es Ecuador. Amigas, amigos, desde Cañar para el mundo, Brian Records Internacional, el mejor de los éxitos. La patadita de la suerte, ñaño, póngase ahí, la patadita de la suerte, qué chévere. ¡Que viva los carnavales! ¡No se escucha, viva los carnavales! ¡Que me levante la mano lo más alegre, es arriba! ¡Qué rico! ¡La gente más bulliciosa, ¿dónde estamos? ¡Que viva los carnavales! Esto es el carnavalazo, Cañar, y cuando se hacen las cosas con cariño, con amor, ahí marca la diferencia. Eso estamos haciendo el día de hoy. Quiero que se vengan un poquito más acá, vamos a entregar material, vamos a entregarles audios, vamos a entregarles videos. A ver, solamente la gente que está divertida, la gente que está alegre, la gente que está contenta. ¡Toma, toma, 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 hermano! ¡Auxilio! ¡Se van los discos! ¡Agarre, hermano, agarre! ¡Agarre, desfila por ahí! Mira, cientos de discos, cientos de DVDs. ¡Allá va, allá va, agarra! ¡Auxilio! Muchas gracias, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. A mis compañeros artistas, el mejor de los éxitos, que les vaya muy bonito. José López, también uno de los grandes organizadores. ¡Venga, sus cinco hermanos, que les vaya muy bonito! ¡Éxitos cordiales a todos mis grandes compañeros artistas! ¡Le dejo con la palabra a José Lito López, también parte de la organizadora! Bueno, muchas gracias. ¡Buenos días a todos ustedes! ¡Gracias por mantenerse por acá! ¡Una vez más, nosotros hemos organizado los eventos, como hay en producciones! Y no es la última, ni la primera, vamos a seguir. Desde ya están invitados para marzo. Marzo, estaremos haciendo el lanzamiento del volumen 7 de José Lito López. ¡Sí, así que muchas gracias a la gente que nos apoyan! Quiero agradecer a todos los compañeros artistas, sin que se quede nadie, hermano. Esta noche vamos a bailar hasta las cuatro de la mañana y un poquito más. ¡Alce la mano, el que no ha agarrado un disco de carnaval! ¿Dónde está la gallada más alegre? ¡Ven! ¡Arriba la manito! ¡Dónde están los que han venido por José Lito López! ¡Dónde está la gallina! ¡Oiga, muchas gracias! ¡A la una, a las dos, venga mi amor, venga usted, venga! ¡Eso! ¡Vamos a lanzar a los que tienen suerte! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Eh, cuidado en la carita, por Dios! ¡Vamos hermano, pero agarre, agarre! ¡Chévere! ¡Nosotros vamos a seguir con música! ¡Muchas gracias a Mauri, muchas gracias a Ángel! ¡Muchas gracias a los consentidos del amor! ¡Eso! Esta noche diviértanse amigos! ¡Y quedamos hasta las cuatro de la mañana! ya saben, excelente, yo quiero que me regalen un fuerte y hermoso aplauso para toda la cartelera de artistas que tenemos en la parte de la noche, ven el aplauso por favor, soy señor, muchas gracias gracias por ese aplauso, muchas gracias a la grande artista Mauri El Rey, Angelo Jiménez, Los Concentivos del Amor, Taki Cañari, La Cañarejita, Jays de Brillante y muchos más, como ven mi grande amigo desde Lonja, José Miguel, Sueño Cañari, José Lito López, bueno, una cartelera definitiva, pero por acá, muchas gracias, les quiero agradecer de la empresa Brian Record Producciones, con mucho orgullo, le hacemos los cordobales para ustedes, sí señor, con mucho cariño, bueno, por acá vamos a bailar, vamos a ir disfrutando, y esta noche, ¿quieren bailar con el padrino del disco? álceme la mano, por favor, álceme la mano, los que quieren bailar con el señor Angelo Jiménez, arriba esa mano, arriba esa mano, varones, arriba, los varones bien parados, sí señor, señoras, señores, estamos listos, señor Armando Dunchi, estamos listos, maestro, señoras, señores, presentemos ya en escenarios, y es un grado enorme tener como padrino de los carnavales 2016, señoras, señores, dejamos el escenario para que lo usen, y lo disfruten, al señor Angelo Jiménez, eso, vamos a vermos, chicos, la gente más prendida en la noche, vamos a ver la parejita más alegre, vamos a regalar más discos, lo que tenemos y lo que hemos traído para toda la gente alegre, al ritmo de lo que viene a la gente del fondo, vamos a verlo más alés, con alegría, eso, Bailando Bonito, Júrese un día, quererme por siempre, júrese un día, quererme por siempre, falsos juramentos, que no se los quieren, dices que este amor ya no te merece, Amores y comprensión no vale de nada, amante imposible, vale que me olvides, el amor se terminó, yo ya no te quiero, ya no llores por favor, que todo se acampó, para la gente más alegre, aquí no ha cogido un disco, a ver, lo que no hay disco, de la mano hacia arriba a las mujeres, con las mujeres, con las mujeres, venga el corazón acá, eso, así es, venga mi reina, fuerte tranquila, eso, dándose la vueltita, se baila bonito, eso, júrese un día, quererme por siempre, falsos juramentos, que no se los quieren, dices que este amor ya no te merece, por ser muy orgullosa, sola te voy dejando, solita te vas quedando, solita te vas quedando, solita te vas quedando, y yo me voy, vamos con esas palmitas arriba, con las palmas arriba los hombres, Amores y comprensión no vale de nada, amante imposible, vale que me olvides, el amor se terminó, yo ya no te quiero, ya no llores por favor, que todo se acampó, y saludamos a la gente linda de Morbó, chico, ¿dónde está la gente de Morbó, chico? nadie solita se ha venido a morir juntos del otro lado, ¿no es cierto? ¿cómo va la gente alegre? la gente enamorada, eso es chuparago un torito, alzará la copita, alzará la copita, amores y comprensión no vale, no vale de nada, amante imposible, vale que me olvides, el amor se terminó, yo ya no te quiero, ya no llores por favor, que todo se acampó, ay, qué rico sabor, con la gente alegre, sí señor, gozo a los brazos, producciones, tú darte un día, quererme por siempre, falsos juramentos, que no se sufrieron, dices que es grado, ya no te merecen, por ser muy orgullosa, sola te voy a cantar, un mp3 se va para el fondo, alza las manos, perdón, cuidado, eso, vale para arquera, a ver, con las manos arriba, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, vamos a seguir bailando, ay, qué rico, sí señor, para que goce mi gente ecuatoriana, allí en la distancia, en Nueva York, allí estaremos, allí estaremos, con esas palmitas, a ver esas palmitas, dónde están las espumas de carnaval, dónde están los carnavaleros, contigo hasta la muerte, mi amor, en las montañas, ay, rundo y cito, en las montañas, ay, rundo y cito, con vos me iré, aunque me peguen, aunque me maten, con vos me iré, aunque me peguen, aunque me maten, con vos me iré, a ver, vamos a ver la vueltita, la vueltita, vamos a regalar a los chupadores, una buquencia, una botella de agüita caliente, para todos los alegres, vamos a ver, el grupo más alegre, el grupito más alegre, se lleva la botella, dos, un grupo tiene que ser de cinco más, eso, vamos a ver los chupadores, están chupando, dónde está, cuando yo muera, ay, rundo y cito, cuando yo muera, ay, rundo y cito, no llorarás, si cuando en vida, si cuando en vida, me odiabas, si cuando en vida, si cuando en vida, me odiabas, cuando me quieren, ay, rundo y cito, cuando me quieren, ay, rundo y cito, me acamparé, llorando triste, pasando el tiempo, me has de olvidar, llorando triste, pasando el tiempo, me has de olvidar, vamos a ver esa botella, Brian Producciones, tráiganme esa botella, para regalar a esta gente ecuatoriana, pero quiero ver, la botella, tranquila, vamos a ver los galerios, los que van a jugar carnaval, con las manos arriba, los que quieran, por el día de carnaval, llorando, cuando yo muera, ay, rundo y cito, cuando yo muera, ay, rundo y cito, no llorarás, si cuando en vida, si cuando en vida, me odiabas, si cuando en vida, si cuando en vida, me odias más, ahora si vamos a ver, a gente del fondo, a la gente del fondo, cuando me entierren, ay, rundo y cito, cuando me entierren, ay, rundo y cito, me acamparé, llorando triste, pasando el tiempo, me hace olvidar, llorando triste, pasando el tiempo, me hace olvidar, vamos a ver la primera damita, que llega acá, se lleva esta espuma de carnaval, la primera damita, eso, buenas noches, un gusto otra vez, un placer enorme, para toda esta gente, a ver mi hermano, que pasó, vamos a ver la que tiene cuñaditas, los que quieren bailar con la cuñadita, los que no tienen, búsquela por ahí, que si va a haber, si va a haber, si o que no hay a producciones, allá, con cariño, ¡Gózalo cariño! ¡Sí señor! Eran dos hermanas, que a mí me quisieron, y las dos tenían, corazón sincero, eran dos hermanas, que a mí me quisieron, y las dos tenían, corazón sincero, hasta por mi suegra, soy el más querido, será porque a ella, también yo la quiero, hasta por mi suegra, soy el más querido, será porque a ella, también yo la quiero, ¡Alce la pala, oquita bailando con las cuñaditas! ¡Malitas! Dentro de mi pecho, tengo dos claveles, una rosadita, y otra colorada, dentro de mi pecho, tengo dos claveles, una rosadita, y otra colorada, ¡Ay, la colorada, es mi enamorada, y la rosadita, es mi cuñadita, ¡Ay, la colorada, dos vidas, dos vidas, tiene cuñada, ya está cayéndose las damas, por ahí, ¡Arriba los carnavaleros! ¡Eso, y que viva Brian Producciones Internacional! ¡Ay, la gente de Mologo, ¡Chico! ¡La gente de Mologo, ¡Pula! ¡Con cariño, para que lo bailen, y lo disfruten! ¡Ay, que buena moza, es mi cuñadita, mucho más hermosa, ¡Ay, que su hermanita! ¡Ay, que buena moza, es mi cuñadita, mucho más hermosa, ¡Ay, que su hermanita! Si este presidente, me lo permitiera, cuñada y hermana, yo me lo llevara, si la ley de ahora, me lo permitiera, cuñada y hermana, yo me lo llevara, ¡Si yo que Brian Producciones! ¡Esa es! ¡Ay, que buena moza, es mi cuñadita, mucho más hermosa, ¡Ay, que su hermanita! ¡Ay, que buena moza, es mi cuñadita, mucho más hermosa, ¡Ay, que su hermanita! Si la ley de ahora, me lo permitiera, cuñada y hermana, yo me lo llevara, ¡Si este presidente, me lo permitiera, cuñada y hermana, yo me lo llevara, ¡Cómagos a la cuñadita, ¡Dámonos a la vuelta! ¡Una vuelta y dos, lindas! Si este presidente, me lo permitiera, cuñada y hermana, yo me lo llevara, ¡Si la ley de ahora, me lo permitiera, cuñada y hermana, yo me lo llevara, ¡Vamos otra vez arriba, los aleres! ¡Ay, compadre! ¡A las cumbres del cañar! ¡La palomita mensajera para mi gente ecuatoriana! ¡A las cumbres del cañar! ¡Y eso es de mi Ecuador! ¡Se va a otro disco! Palomita, mensajera, sácame de esta prisión Para cómprate las penas, penas de mi corazón Para cómprate las penas, penas de mi corazón ¡Esa es con cariño! Todas las mañanas veo sentadita en tu balcón Todas las mañanas veo sentadita en tu balcón Palomita, mensajera, dueña de mi corazón Palomita, mensajera, dueña de mi corazón ¡Esa se baila bien bonito, bien bonito! ¡Esa echando espumita, echando espumita! ¡Mi gente de Monobús, chicos! Ayer tú estabas volando por las cumbres del cañar Ayer tú estabas volando por las cumbres del cañar Palomita, mensajera, tú no me vas a engañar Palomita, mensajera, tú no me vas a engañar Todas las mañanas veo sentadita en tu balcón Todas las mañanas veo sentadita en tu balcón Palomita, mensajera, dueña de mi corazón Palomita, mensajera, dueña de mi corazón ¡Vamos a regalar otro MP3 a la gente de Monobús, cuna! ¡Eso, mi gente alegre! ¡Eso, arriba! ¡Cuidado, acara, cuidado! ¡Ese otro dividiría a la gente de Monobús, cuna! ¡Tranquilo! Palomita, mensajera, sácame de esta prisión Palomita, mensajera, sácame de esta prisión Para cóntrate las penas, penas de mi corazón Para cóntrate las penas, penas de mi corazón ¡Vamos a bailar los carnavaleros! ¡Arriba las manos! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Hombres y mujeres! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a bailar un carnavalito! ¡Con cariño y alegría, compadre! ¡Vamos a bailar los carnavaleros! ¡A la carnavaleros! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! En este carnavalito yo quiero enamorarme En este carnavalito yo quiero enamorarme Pero tengo una duda, no vaya a equivocarme Pero tengo una duda, no vaya a equivocarme ¡Cuidado con equivocarte, mi amor! En este carnavalito yo quisiera casarme En este carnavalito yo quisiera casarme Pero mi linda suegra no quiere aceptarme Pero mi linda suegra no quiere aceptarme Porque mucho tomo, dice mi suegra ¿Qué le vamos a hacer? ¡Dándose la vuelta! ¡Eso bien bonito! ¡Vamos a regalar esa espumita a mi gente de la derecha! ¡Está bien, amorita, corazón, ya! ¡Haciendo carnavalito, echando espumita, echando espumita! Los que tienen y los que no, pues ya nada En este carnavalito yo quiero divorciarme En este carnavalito yo quiero divorciarme Porque mi linda guambrá decidió engañarme Porque mi linda guambrá decidió traicionarme ¡Traicionero, amor! ¡Alza la dama a las traicioneras! En este carnavalito yo quisiera casarme En este carnavalito yo quisiera casarme Pero mi linda suegra no quiere aceptarme Pero mi linda suegra no quiere aceptarme Y esta semana dando la vuelta ¡Dándole a la vuelta, compadre! ¡Es así bien bonito y bien alegres! ¡Chucha vida, compadre! ¡Chucha vida! ¡Molobor, chico! ¡Con cariño! En este carnavalito yo quiero enamorarme En este carnavalito yo quiero enamorarme Pero tengo una duda, no vais a equivocarme Pero tengo una duda, no vais a equivocarme ¡Y damos la vuelta, damos la vuelta, mi gente de Molo B! ¡Hola, sí señor, a los tocanes! En este carnavalito yo quisiera casarme En este carnavalito yo quisiera casarme Pero mi linda suegra no quiere aceptarme Pero mi linda suegra no quiere aceptarme En esta partecita quiero agradecer infinitamente A Bahia Producciones Internacional Muchas gracias por ese apoyo a todos los artistas Que les estamos trabajando con ellos La cariño grande está divertida para ustedes ¡Con cariño, báilalo! ¡Saltadito, saltadito! ¡Qué rico! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Báilalo! ¡Ay, cuanbrita querida, dime dónde estás Te quiero para bailar, ahora en carnaval ¡Ay, cuanbrita querida, dime dónde estás! ¡Te quiero para bailar, ahora en carnaval! ¡Para bailar y para gozar! ¡Y, ey, 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 ey! ¡Y, ey, 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 ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gosa pueblo! ¡Sí señor, sí señor! Cantándote de búsqueda por donde quiera Llorándome de acordar nuestro pasado Cantándote de búsqueda por donde quiera Llorándome de acordar nuestro pasado Para que no sea la gente ecuatoriana Esta vida para mí no vale de nada Porque mi primer amor ya se terminó Esta vida para mí no vale de nada Porque mi primer amor ya se terminó Para los yanquis se moló la fula Pero baile compadre, baile Para mis amigos de Monobús, chicos Muchas gracias por ese aprecio Baile en el carnaval, goce Chucha vida pero con moderación Cantándome de morir Si te vas, que te ha ido bien mujer Porque yo voy a seguir gozando ¡Ay, carnaval! ¡Ay, carnaval! ¡Eso! ¡Rico sabor! ¡Ay, compadre! ¡Zapateaíto, zapateaíto! ¡Sabor, sabor! Hay de mí, hay de vos en un cuartito los dos Hay de mí, hay de vos en un cuartito los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Comidos o no comidos en el carnaval Hay de mí, hay de vos en un cuartito los dos Hay de mí, hay de vos en un cuartito los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Para mi gente de Monobús, chicos Muchas gracias Para ella producciona muchas gracias Y hasta siempre Yo quiero que me regalen un flow de ese flow, hermanos Terminenme con flow, maestro, así flow Un fuerte bronzo para Ángelo Jiménez, maestro Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.